Quiero unirse que me pida tic, 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 tic Eh, carnaval, 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 yeah, eh, eh Carnaval, carnaval, yeah Carnaval, carnaval, yeah Carnaval, 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 yeah, eh La vida es un carnaval Unos me tiran, otros falla Bienvenidos al tema, ¿vale? Este es el tema ¿Vale? Porque Omar Montes lo ha titulado como el tema O sea, yo veo que esto va a ser el tema suyo ¿Vale? El tema que le haga referencia Se ve que es un temazo, yo no lo he escuchado personalmente Y bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo lo hace Vamos a ver qué tenemos Porque lo hace con el grande de Django Flow Real G4Life Así que nada, vamos a ver qué nos hace Vamos a ver cómo va esta vaina Y nada, chavales, en la primera línea de descripción de este vídeo Si no lo he puesto luego en la intro, te lo vuelvo a repetir Está mi canción carnaval, si quieres ir a verla La verdad me ayudaría muchísimo, ¿vale? Y me das por ahí tu valoración Y nada, muchísimas gracias a todos por seguir viéndome en un nuevo vídeo Y bueno, vamos a darle Let's go Loco, humilde y real Vámonos ¿Qué va a ser esto? ¿Qué marmón te ha grabado en PR? ¿Cuándo? ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Dios de mi vida y de mi corazón Cuidado Cuidado con este tema Por cierto Hermos Montes está acá de goteos, ¿eh? Dios, espérate Entra muy tranquilita Es más bien Está muy buena La clave de aquí es el final Por cierto, el amigo Omar Montes aquí está asustado, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha visto? ¿Qué estamos viendo, tío? ¿Qué pasa? Que estáis mi abuelo también bailando Yo te quiero más y más Más y más Hostia, ese ritmo se te queda Hola, qué buena es, tú ¡Ole, tío! ¡Ole, qué sacada de canción, tío! ¡Madrid! Voy a ver los versos de Nengo Flow Porque No lo entiendo un carajo No lo sé desde dónde empieza ¿Dónde empieza Nengo Flow? ¡Buah! Vale Sigo poniéndote mal Sé que quedaste loca desde que te encontré Hoy te quedas conmigo, baby Ponde tu al Usando la estrategia buscando que le den Que no paren en busca de maldad Te gusta el bellaqueo Dime la verdad Así conmigo te viniste Está mal escrito Y conmigo te va Enterrando a estos cabrones que son de nada Vale Me mola Vale 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 Vamos a ver Este tío Es impresionante O sea Al principio no le he entendido un carajo Pero cuando sabes cómo va Sabes el ritmo que va a pillar Sabes cómo va a ir Dios mío Atención Que tiene que terminar con Eh Oh Que bueno soy coño Como el agua Dios Dios Tú eres como el agua Y yo estoy con Este tío de dónde ha venido Este tío de dónde ha aparecido Qué bueno eres coño Las bailarinas son hermanas Te voy en serio Uy 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 Baby Esta parte Dios de mi vida Omar Por favor Que vais a sacar Más bueno que esto No se puede sacar Ole tú Ole tú La base Os lo prometo Que el hombre ¿Cómo se llama? Lo tiene que tener por aquí Debajo seguro Eh No lo has puesto tío Qué feo que no pongas El productor hermano Bueno es un hombre Que literalmente Toca la guitarra Hace todo Y literalmente Yo soy puto fan de él Más y más Baby Hay algunas tomas En las que sale como lloviendo Uy Qué vomito Espérate Espérate Tranquilidad Eso que hay algunas tomas En las que sale como lloviendo En plan la vaina Y digo Qué cojones La verdad la manguera Que le tienen que haber puesto Chica Me lo dime Yenga Yo Santana Ese hombre Ese hombre es El que hace las putas fases estas Y tú dices Párate Párate Que estamos locos Es fácil Es muy fácil De verdad Es muy fácil Hacerlo como él lo hace O sea Es muy fácil decir Hacho tío Qué guapa está Pero hostia Lo que lleva eso por detrás Tío Madre mía de mi vida Qué guapa está tío Valió la pena Por la cara Valió la pena Y ya está ¿Cuántas visitas tiene la rubia ya? Más que nada por saberlo 30 millones de visitas Bueno Buenas chavales Eh Hasta aquí La reacción A más y más Domar al monte Que me lo habéis pedido varios De verdad Muchísimas gracias por el apoyo Que me estáis dando Recordad que por el primer link De la descripción Tenéis tanto la canción Domar Como mi canción Que saca ye Vale Si le dais ahí un apoyo Y la reventáis Os agradezco muchísimo Y nada chavales De mi parte Aquí hemos terminado Muchas gracias por seguir viéndome Un nuevo vídeo Un directito Lo que sea Y nada gente Besazo Y nos vemos en un próximo vídeo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!